Pero el domingo 15 de mayo regresan los premios Martín Fierro y ya hay mucha polémica porque asistirán cerca de 600 personas en el Hotel Hilton, conduce Marley, transmite Telefe y apenas se conocieron nominaciones ya hay polémica. Y lo quiero sumar a toda esta charla a mi amigo y compañero Damián Rojo que no es solamente que es miembro de Aptra sino también que ha sido en muchas ocasiones crítico de los miembros de Aptra por alguna cuestión y quiero escuchar su opinión al respecto. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola Pablo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Te cuento yo estoy en Carlos Paz por si en un momento me escuchás raro. Mi compañera Priscila está ahí en ese estudio de AME 540, ¿no? Y bueno, ¿vos estarás descansando o estás trabajando? Hola Priscila, ¿cómo estás? También te saludo. Hola Damián. Estoy trabajando a full. Mirá, la verdad Pablo, acaba de salir el programa Consorcios en la Mira que estoy haciendo por metro, un programa que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo sino con el mundo consorcial y estoy en este momento, me agarraste repasando la rutina para Implacables que empecé a trabajar con Susana Rocasalgo en Canal 9 hace algunos fines de semana y en un rato me voy para allá. Así que estaba tratando también de estar al día con todo lo que está pasando, ¿no? Supongo que van a estar en vivo con el casamiento, ¿no? Les cae justo en el horario. Exactamente. Estaba ahí, entre otras cosas no puedo develar la rutina del programa pero digamos que el casamiento, la nata, el vita es algo que, bueno, seguramente todos los programas vamos a estar cubriendo en vivo en ese horario y estaba repasando un poco la historia del vita y la nata y cómo llegan al casamiento y algunas condiciones que están poniendo dentro del casamiento también para los invitados, cómo va a ser la ropa, el menú y todas esas cosas. Si te sirve como data, podés contar que yo fui uno de los que empezó a decirle a la nata perdón, a Burlando, que le dejara participar un poco más o hablar a él, a el vita porque ella la acompañaba todo el tiempo a Claudio Villafania y a veces no podemos hacer notas porque Burlando no estaba, porque estaba en otro lugar y yo le dije, déjale que hable, aparte te va a servir una imagen femenina también dentro de tu estudio y ahí empezó un poquito a tener un poquito más de vuelo el vita y además yo cubrí también cuando fue lo de Flor de la B con la nata pero recién contaba, y totalmente sirve para hoy que nosotros nos comunicamos recién con Barbarita Franco, la novia de Burlando y ella dijo, mira, no me invitaron, pero tenemos una fiesta de 15 y seguramente va a estar más divertida que el casamiento ¡Uh! ¡Qué mala onda! Porque ayer nos enteramos, claro, que uno de los ausentes del casamiento es Burlando Es que vos sabés que me parece que no terminó bien esa sociedad No, no, no En su momento cuando se abrieron hablaban bien uno del otro y como que estaba todo consensuado y todo bien la verdad es que no sé qué pasó después y bueno, en general empezaron a hacer competencias supongo y viste que cuando empiezan a hacer competencias ya lo que tenían de relación trabajando juntos pasaron a ser, no te digo rivales o enemigos pero bueno, evidentemente muy bien nos cerraron esa historia, ¿no? Y se habrán ido algunos clientes que tenían ahí el grupo de Burlando se habrán ido con Elba, ¿no? Y lo que pasa que es difícil, a ver, pensalo vos como cliente si supongamos que entraste porque tenés relación con Burlando o con el vita o como fuere y te estabas llevando tu juicio el vita y en la mitad de eso ella se va y se abre su propia empresa, digamos ¿Qué haces? ¿Te quedás con Burlando y tenés que tener un abogado nuevo? ¿O seguís con el vita si estabas conforme como lo estabas llevando hasta ahí el vita? Entonces, medio raro, supongo que ellos se habrán puesto de acuerdo con esos clientes que ya tenían en común, ¿no? No digo los nuevos, obviamente los nuevos de Burlando son de Burlando y los nuevos de Elvita son de Elvita pero en donde te agarró un juicio por la mitad entiendo que se tienen que poner de acuerdo Sí, bueno, en algún momento creo que nos enteraremos a ver qué ha pasado pero debe haber sido una diferencia grande como para que hoy no esté el invitado al casamiento, ¿no? Eso me pareció muy raro Sí, sí, pero yo creo que es un poco el vuelto por esto que vos contabas de que no la dejaba hablar pero no solo era eso sino que además Elvita siempre llevaba todas las carpetas Yo me acuerdo que iba Elvita con Claudia Villafani caminando Burlando paraba a dar las notas y Burlando tenía las manos libres y Elvita iba cargada con todas las carpetas y los libros que llevaban que le decíamos al aire Fernando, dale, llévale vos las cosas a Elvita Sí, cierto, tal cual Sí, Damián, pero bueno ¿Cómo viviste estos temas o el tema de los Nominación, los Martín Fierro? Que ya hay críticas al respecto No, mira, a mí me encanta y no es que te quiera corregir en la presentación que me hiciste como que me decías que soy crítico de Aptra en realidad yo creo que cuando nos equivocamos y me hago cargo Digo, cuando las cosas para mí el Martín Fierro es la fiesta más linda de la tele de la radio tiene que estar me encantan que estén los Martín Fierro soy absolutamente pro Martín Fierro me divierte todo lo que se genera con respecto a las polémicas y cuando nos equivocamos soy de los que dicen nos tenemos que hacer cargo del error y nos equivocamos y eso parece que uno es detractor porque vivimos en tiempos donde no, no digas nada mirá para el otro lado si te equivocaste enojaste con el que dice que te equivocaste y la verdad que si un tipo dice che, me ternaron mal yo no estaba en esta terna o pasa un error así lo tenemos que decir y nos tenemos que hacer cargo no me parece pero no me siento detractor de Aptra es más con Luis Ventura tengo buena relación me parece que la gestión que está haciendo él en Aptra es buena después puedo estar de acuerdo o no con algunas ternas por ejemplo el otro día debatíamos por qué no existe el rubro de programas de espectáculos y yo soy de los que creen que tendría que estar porque la televisión así lo dice digo, uno vota lo que pasa en la tele y si en la tele durante el año 2021 hubo un montón de programas de espectáculos por qué no va a haber una terna de programas de espectáculos la respuesta que te da Aventura o algunos otros integrantes de Aptra es porque quienes votamos somos parte de la industria estamos en alguno de esos programas entonces sería como votarnos a nosotros mismos y cuál es el problema dónde dice que no podemos votarnos a nosotros mismos o al programa que trabajamos si creemos que es el mejor programa qué sé yo no sé yo no lo veo mal a ver Ventura dice que no está de acuerdo e inclusive hasta se abría la posibilidad Ventura dijo yo no soy el dueño de Aptra si la mayoría de los socios cree que tiene que haber una terna de espectáculos planteenlo en la asamblea y lo debatimos y si gana la postura de que tiene que haber la pongo y me parece que de eso se trata sí, es muy raro es muy raro que no haya un programa como también es raro que por ejemplo en la parte de los cronistas que haya o que metan toda la misma bolsa los que somos cronistas de programas de espectáculos con los del noticiero con los del programa de interés general tenés que haber una diferencia también pero eso también es discutible Pablito porque también haciendo una diferencia así es como que nosotros decimos pero que son de diferentes calidades y de diferentes niveles y la verdad es que para mí el periodista es periodista en un programa de espectáculos en un noticiero en un programa de deporte y si hay un movilero que la rompe en deporte en espectáculo o en el noticiero ¿por qué no se lo va a votar? al hacer esa discriminación también es como que lo está discriminando como que si fuese un género menor que no puede competir contra el de noticiero y para mí puede competir es más yo creo que los periodistas de espectáculos que salen a la calle te incluyo a vos me incluyo a mí y lo veo tenemos laburamos mejor en general que los que salen a la calle para el no no, no, no yo no tengo ninguna duda pero me refiero que pero me refiero que somos muchos y me parece que viste queda afuera mucha gente que con una nominación también podría estar buena a eso voy y aparte porque también es parte importante pero ¿sabés con qué chocamos ahí? Pablo y perdóname que te interrumpa porque todos estos temas yo he integrado comisión directiva en algún momento de APTRA y participé ahora la verdad que estoy bastante alejado por cuestiones laborales me queda poco tiempo para ir a la entidad en general en los horarios de reuniones de la entidad yo estoy trabajando en Clarín pero todo esto se habló mil veces no solo por el rubro mobileros el rubro editores el rubro hay un montón de rubros que no están incluidos o que están reducidos y lo que te contestan enseguida es que quien compra los derechos de transmisión en este caso Telefeo o el canal que fuere primero quiere figuras importantes arriba del escenario segundo quiere que la fiesta sea cada vez más corta entonces te piden que agregue externas donde entran famosos donde entra gente actrices actores importantes por eso los actores tienen mucho más ternas y repartidas que otro tipo de cuestiones y de editores por ponerte un ejemplo que para mí los editores son claves en un montón de programas a mí me encanta Bendita y los editores de Bendita son claves en el estilo y la estructura de Bendita pero a Telefeo no le interesa un clive editor en zapatillas a Ginny Remera y nadie sabe quién es a recibir un premio aunque su laburo sea bárbaro contentar a todos por ahí viste no sé bueno lo cierto es que también tiene razones que todos los temas que salen a la luz ahora en los medios siempre se habla entre ustedes buscando siempre lo mejor y comparto que para mí también es la mejor fiesta que hay de la televisión y es por eso que se paga tanto lo que noté fue que a un Ventura como realmente muy sincero a la hora de decir bueno mira Telefeo nos pone 10 palos si vos pones los 10 palos hacemos tu premio me parece que estaba como muy sincero si lo mirás de ese lado Pablo no deja de ser un programa de televisión un show televisivo en el que buscan rating obviamente la idea es consensual y equilibrar entre lo justo y el show televisivo pero es muy difícil y sobre todo en estos tiempos no olvidemos que hace 3 años que no se hace la fiesta Capra estuvo a punto de cerrar por no tener la transmisión de los Martín Fierro y que si te vienen a pedir algo dentro de todo lógico mirá lo que pasó con el rubro jurados yo me había enojado mucho hablé con Ventura lo entendí y así lo transmití después cuando yo fui a votar y cuando todos fuimos a votar en el ayuda memoria al rubro jurados se votaba un nombre de jurado yo elegía un jurado en mi caso yo voté a Donato de Santis ¿sí? ahora cuando Ventura presenta la terna en el programa de Vero Lozano y lee ese rubro entraron programas o sea vos ves la terna jurados y es el jurado de Masterchef el jurado de tal programa el jurado de tal otro y nosotros no votamos eso entonces lo llamó a la entrega pero pará ¿por qué? si yo voté Donato de Santis ¿por qué? no está y está el programa tal vez yo no hubiese votado el programa porque tal vez a ver no me gustan los 3 jurados de Masterchef y como jurados integrales tal vez me gusta otro equipo otro estilo de jurados ¿qué sé yo? y dice bueno porque Telefe nos pidió para que vayan todos los jurados porque de la otra manera en lugar de 20 25 caras importantes que hay entre los jurados hubiesen ido 3 y la verdad es que para que haya más presencia de figura está bien ¿viste? ¿qué sé yo? es loco de la fita en sí conduce Marley y va a tener otra figurita que se van a ir sumando ¿no es cierto? mirá tengo entendido que sí la verdad es que como no estoy en comisión directiva no estoy en esas negociaciones digamos donde se va determinando y ahí sí es mucho más el canal donde te va diciendo a quién pone y porque sé que va a haber una alfombra roja también creo que con Paula Chávez con Robertito Funes seguramente algún otro nombre que se me está pasando usarán a sus figuras también para ir haciendo determinadas cosas no sé en algún momento Marley tal vez no conducía iba por las habitaciones mostrando la previa tal vez lo haga otro en ese sentido sí a ver Telefe supongo que al igual que el resto de los canales va a tratar de hacer la mejor transmisión posible y le va a poner todo el glamour y todo lo que le pueda poner a la fiesta ¿no? se hablaba de que Marley había sido puesto ¿no? viste que en el rubro de conductores hay seis y que Marley fue puesto digamos pedido Telefe che póngale una Marley me parece que el conductor tendría que estar ¿sabés algo al respecto o no? mira eso de poner la verdad si yo te tengo que decir Pablo están los que salieron votados y no están los que no fueron votados qué sé yo no me consta que entre alguien que el canal diga che a este lo tienen que poner en la terna si no no hacemos la transmisión digo no creo que pase algo así que impongan un conductor qué sé yo la verdad es que es raro y Marley merece estar en cualquier terna digamos no es para discutir el nombre Marley que aparezca en una en una terna como conductor porque la verdad que lo hace bárbaro con su estilo te puede gustar más menos pero es un nombre que tiene una continuidad laboral y una calidad de conductor que está bien que esté en la terna me imagino que no habrás votado a Maui Riqui ¿no? no no juro que no menos mal si no se me cae un ídolo ¿quién votó a Maui Riqui? en serio no, a ver en general uno trata de votar a conciencia lo que le gusta lo que sigue lo que conoce lo que ve y cuando te toca algún rubro que estás en alguna duda o que no tenés algún candidato tal vez no sé tratás de mirar un poquito más de material sobre esos dos o tres que estás dando vuelta o directamente no lo votás yo en algunos rubros no te digo en la tele de aire donde conocemos a todos mucho más pero en otras entregas hay rubros que realmente no tengo conocimiento de los ternados o de quienes están y directamente la dejó en blanco Sí, Damián la verdad que es un placer escucharte preguntar yo cuando la vea a Susana porque viste que Ventura quiere que Susana sea su sucesor ¿no? su sucesora que sea ella la presidenta de Aptra ¿le gustará a Susana o no? Y yo creo que sí hoy le voy a preguntar hoy le voy a preguntar pero sí ¿por qué no? hay que ver si tiene el tiempo pero bueno entiendo que sí vamos a tratar de hacérselo a ese tiempo Dale Dale estaremos viendo también siguiéndote de cerca ¿no? con todos los temas hoy en la tele con tus programas y siguiéndote también leyéndote ahí en Clarín Damián te mando un abrazo grande gracias por asomarte Muchísimas gracias a vos Pablo sabés que te quiero mucho bueno estamos en contacto saludos a Priscila también gracias y bueno estamos acá cuando cuando necesites muchas gracias ahí pasada para M540 nuestro compañero Damián Rojo hablando de los premios de los Martín Fierro